Hola amigos, les habla su DJ del amor No me digas nada, no quiero escucharte Busca un confidente y cuéntale todo Dile que me hiciste lo que a nadie se le hace Dile que estoy triste y no voy a resignarme Aceptarlo solo porque estás arrepentida Dile que me quieres porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar un desengaño Por un hombre que ni siquiera muy bien conoces Yo sé que a ti te duele, que estás arrepentida Tú no querías hacerlo, pero fuiste muy débil Y a mí también me duele porque tú eres mi vida Pero no es nada fácil, creo que ya no se puede Porque el corazón no puede olvidar Porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas perdóname Y así de fácil no es Y así tan fácil lo es Mañanas de primavera Rayos de sol que se duelan entre nubes Que llegan a mi memoria y solo pienso en ti Una canción pasajera que la brisa ha traído a mis oídos Me regresan en el tiempo y solo pienso en ti Me remonto en el espacio Infinito del pensamiento Y te encuentro en un paisaje De veredad con pocas casas Corriendo sobre la hierba Persiguiendo mariposas Te veo venir entre niebla Envuelta en mis pensamientos En tanto que mi mirada Se pierde en el infinito Y esta es la rutina Que ha acompañado mi vida Desde el día que te marchaste Niñita de risa tierna Y que nunca regresaste Eres una historia Que millones de sinapsis Fueron dejando regadas En los ojos del cerebro Para que te recordara Y solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Yo no voy a llorar Porque yo a partir Capare de borrar Esa desilusión Que dejarás en ti Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Y hoy me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y el sufrir envuelto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te voy a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en ti Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Para qué desear tus besos Si tus labios no quieres Porque soñar un amor Que no existe en ti Porque fijar la esperanza En algo que ya ha muerto Si al final de la ilusión No hay un día que no sea gris Sí, sí Siempre semillas de amor En forma de este niño La cuide con ilusión Rodeándola de cariño Y a alguien sembró una pasión Que acabó lo bonito Pero recogí dolor Porque nacieron espinos Sí, sí Quise cultivar un amor Y me he quedado solo Creo que sembré tierra mala No lo supe sembrar Pero creo que sembré bien Dios me lo enseñó todo Entonces seré tierra mala Porque no nació En ti El amor que yo soñé Nunca floreció En ti El amor que yo soñé Nunca floreció En ti el amor Y muy solo Me quedé Yo sé que le falté a su amor Tal vez porque a mi otra ilusión Me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida Se me acabaría el mundo Yo sé que estás a arrepentir y duele Pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir Y hoy que la busqué esto es un absurdo Olvídalo Es fácil para mí Por eso quiero hablarle Si es preciso lograrle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños Me causé mil heridas Olvídalo de oro Olvídalo de oro Ya tiene otro amor Olvídalo de oro Díganla Atráncala de ti Es justo otra ilusión Es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar Su primer amor No sale de mis pensamientos Aun ella vive aquí Dentro del corazón Olvídalo de oro Díganla Atráncala de ti Ya tiene otro amor Olvídalo de oro Olvídalo Atráncala de ti Es justo otra ilusión Siento que se va mi vida Que se va mi vida Cuando pienso en ti Me siento a morir el alma Por tu amor Ahora que me encuentro lejos Y que la distancia Me falta de ti A veces tengo momentos Que deseo morir A veces pienso Que ya no me quieres También sospecho Muchas cosas de ti Como el teléfono Y trato de hablarte Tu no contestas Y me siento a morir Como el teléfono Y trato de hablarte Tu no contestas Y me siento a morir Siento Que cuando te llamo Mándase a tu hermana Que vaya a contestar Y tal vez me diga Que andas preocupada Y que no puedes pasar Dime por qué me rechazas Si te he demostrado Que tú eres mi amor Siento lastima perderte Porque ningún hombre Te quiere como yo No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte Hasta el final No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte Hasta el final Llevo tanto tiempo Buscándola Que hasta pensé Que nunca iba a enamorarme así Ella Se ha convertido En lo mejor para mí Ella es el silencio De una oración Que me inventé Desde el día Que se marchó Ella es tan hermosa Y lo sabe Dios Y no la encuentro No, no la voy a olvidar No la puedo olvidar Porque ella se metió En mi piel Y no Porque su amor está De la cabeza Hasta los pies Tanto la amo Que yo Me sentaré a esperar Que algún día al caminar Se pueda revivir mi fe Y Entonces volverá Y volveré a sentir su piel Y si tuviera Que escribirle Una poesía Para que vuelva Yo la escribo En un instante Y si tuviera Que entregar La vida mía Nada me importa Yo la entrego Por amarte No, no la voy a olvidar No la puedo olvidar Porque ella se metió En mi piel No, no Porque su amor está De la cabeza Hasta los pies Cuanto la amo Que yo Y como olvidarte Si siempre estás En mis pensamientos Breakdown